No, no, hijo de puta Una vez sola me dormí Pendejo hijo de puta Bueno, ahora sí, me voy muchachos No, el niño es Dios Me voy, me voy igual, me voy al otro No, no, ya va, ya va Ah, ¿querés ponerte un skin normal y pararte bien de mano? ¿O te cagas? No, siempre te gano, no hace falta eso Che, está medio crecido el nene, tiene bola adulta Ya tengo los huevos bien grandes Ya, espera Toma Ya, espérate, me voy a pasarle una broma pesada a alguien Ya, un segundo, es medio A ver, a ver, a ver ¿Qué buggeado, boludo? No entendí Ah, ¿qué hiciste? ¿Puedo a dónde te fue? ¿Puedo a dónde te mandó? Ah, ¿dónde estabas antes? ¿Dónde estabas vos? Ok, ya, déjame decirme, ¿puedo cambiar de aquí? Y vamos por... Sí, 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 vamos, vamos a dormirlo No, no tengo bala, ¿me das bala? No, pero mira, vamos ahí con... De amarillo, de amarillo Dale, probame bala Sí, sí, sí Hermano mayor, preso, todo drogadicto Que no le hizo caso a la mamá Y el niño que todavía va por un buen camino Y se dedicó a los jueguitos de computadora Típico del barrio Choque de generación Déjame, vamos a ir a una tienda de ropa Ahí me puedo cambiar de ropa, vamos Vamos Ah, tiene fuerza, nene Amarillo, amarillo Lo que sea, pero amarillo Sí, 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 sí ¿No está la guerra amarilla? ¿Cuál es la guerra amarilla? No Una gorra que está buena Jerbalife, pa Jerbalife invader A mí había una gorra que era muy fachera. ¿Era esta? Sí. Era esta, pa. Ahora sí, pa. 112. 3. Traicioné mis principios, brother. Estoy vestido de vago. Traicioné mis principios, bro. Uh, pará, pará. Ahí está, sí, chat, es verdad. La camisa de cuadro falta. 2, 5, 9. Ay, mira, la camisa de los fans. De los fans. Voy sacando las autos, yo. Ah, ahí es. Dale, la concha de tu madre. ¿Dónde está la camisa, amigo? Mirá, ¿está? No, no. ¿Cuál era la camisa que usaba? Acá está. Ahora sí, pa. Cosplay de Capi. Cosplay de Capi. Cosplay de Capi. Vete, 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 vete. Túnel a otro. A la mierda. Tienes el verdadero. La verdadera y única arma secreta. No, se fue sin mí. Ponga algún modo ahí. Ponga de título CK aprobado. CK aprobado, ponga. Toma, me busqué. Salta, salta. No, no puedo. A ver, me salí de aquí. Ahí está. Déjame túnel, déjame túnel amarillo. No, en el Benny, bro. Ya está. ¿Qué onda, pa? ¿Querés que te limpie el auto? Ahí va, que salí de aquí y yo. No, se me salieron los músculos. Se me salieron los músculos. Ahora soy un enclenque, amigo. Soy un jodido enclenque. Ah, ahora sí tengo abdominales, mirá. Ahí tengo abdominales, pero si me saco la camisa no tengo abdominales, mirá. No, madre, no tengo que... Che, amigo, está muy bueno esta abdominal. No, lo tendrían que poner para negro también. Porque están solo para blanco. Uh, está re fantasma, Tautito. Mirá. Sí, porque estoy en... Lo estoy tuneando. No, amigo, se tunea re piola. ¿Este existe? Sí, este lo tiene paquita en el otro. No, no, lo sé, pero tipo, ¿existe en el GTA, de verdad? Sí, 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 este es en el GTA. What the fuck? ¡No, amigo, es épico esto! ¡Alto auto! El amigo la rompe este auto. Estas bandanas amarillas, gente. Bueno, medio naranjita, pelo amigo, tampoco. Un poco. No, amigo, ¿qué onda este auto? ¿Cómo pasa con leyes zombie? Mami, chula. Si quieres venir a buscarme, que la cima está dispuesta por mí. Mami, no me digas que... Ahí, 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 ahí. ¡Oh, sí, sí! No, espérate, ¿por qué no? No tengo dinero ya. ¿Cómo no tienes dinero? Ya, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Arma larga, ¿eh? Nada, mucho quilombo ya. AK-47, amigo, ¿sabés quién nunca usó un AK-47? Boludo, es bueno por usar un AK-47. Igual creo que la arma más rota es... Arma larga, arma larga. Después les metemos... Algo ahí bien roto. No, amigo. Vos vas a caer ahí al barrio, vas a caer al barrio. Ya, me da... Ya, me da... Ya, me da... Ya, me da... Ya, espérate, me da... Amigo, estamos para la guerra. La cruz traicionada, pa. Ay, amigo, qué... Uh, chaleco, chaleco. Ahí me está soplando la gente. ¿Te acudí? Ah, no, va a ser chaleco. Quédate con bazooka, amigo. No, no, pero es que nos banea el anti-cheat, güey. Ay, no, me la corté. Nos banea el anti-cheat. No, no, acá el AK-47, ya. Lo vamos a sequear, este Gil del Zorro. ¿Qué se piensa? Va bien sequeado. Y encima lo vamos a banear por un mes de este también. Ya, 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 ya. Ya no me sale más, ¿viste? Perdí el toque. A ver, a ver. Ya, 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 ya. A ver, puedes sacarla aquí. Aquí, aquí, sacala aquí. ¡No! Ah, sí, sí, cierto. No, acá no puedo, ¿no? No, no, ven acá Igual nos va a dormir el zorro, me parece Son como 20 ellos, amigo Y yo no sé ni usar un AK-47 No, amigo, es la primera vez que tengo un AK en mis manos Mira, 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 mira este color Nos vamos a rearmar y nos van a dormir Ufa, amigo épico, un AK-47, guacho Ya, estaba re emocionado Che, qué Sí, el zorro peo es una locura Qué cosa, gente, qué título tiene el stream Pueden poner tipo SK aprobado Ok Dale, dale, ya está con buen título Dale, 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 fuimos SK aprobado, pa Mira, no vayas a manejar este auto Y te puede bañar No lo vayas a tocar Perfecto, perfecto Porque tiene hasta arma Bueno, al frente Ok, yo Déjame ver El tema es que Gente, estoy viendo que le están diciendo a zorros No vayan de topos a decirle nada, man Es como que la cagan Ya va Sí, sí, la gente la va a cagar fija Amiga, es que el tema es que está en una discoteca ¿Cómo lo sacamos de ahí? Matamos a todos, pa Tenemos un camión, Gangster No, no, marica No, el evento lo están haciendo los admins de aquí Cago ese evento y me terminan manejando mi propio server Ya, ya Che, para Si me bajo, ¿tengo la aca en la mano? ¿O tengo que agarrar otro auto? Sí, sí, sí La tenemos, la tenemos ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Quién me disparó? ¿Me dispararon? Vamos a bajarlo si me dispararon Vamos a probar la aca Ya, ya No sé Me echaron una llanta Pero bueno, ya A ver, déjame cómo lo sacamos Eh ¿Lo llamamos? ¿Por teléfono? Decimos Yo no tengo el número, amigo No, no, lo consigo Lo consigo por base Mira, acá Tenemos un alto negocio y tal Ese te va a escuchar tu voz Pero Ahí va a ser Con fin todo ¿Qué son? Marico, pero son muchos Son como seis Lo van a rebajar Ah, no importa Yo me disparo Es mujer Sí, sí, sí Espera, busca el teléfono Ya va Ahí voy a bajar A ver En qué Cómo saco la El aca Uh, tengo el aca de una ¿Cuál es este server? Este es el Dobux Lite O sea, en el que yo juego con Eddie Es el Dobux Life Este es Lite Lo mismo, pero más Lite Se puede hacer más Quilombo Ah, otra cosa ¿Qué? Para corregirte lo que había dicho hace rato Que es un poco menos serio O sea, es serio En cuanto a reglas Lo que pasa es que bueno A ti te están permitiendo algunas cosas Porque estás jodiendo Claro, claro, sí, sí, sí Pero O sea, si es serio Solamente que no se traijardea tanto el rol Claro, claro O sea, es que mi, du y cosas de esas Claro, claro O sea, es como para aprender Acá aprende Exactamente Y el que aprende acá Pasa Pasa Ok, anota ahí Anoto, anoto Avisame, anote Bueno, ahí voy 113 Uy, no tengo teléfono, amigo La concha de tu madre En serio, voy Ahí da Ok, voy 113 0752 Repito 113 Guión 0752 113 0752 Ajá El zorra Ah, ¿por qué no? ¿Por qué? Está saliendo, creo A ver ¿Qué le digo, amigo? No, no, no Llámelo, llámelo Ya, espera Está saliendo Cierra, cierra, cierra Cierra el teléfono Ahí está, ahí está Ahí cerré Uh, yo quiero uno Uno de estos Mirá cómo se maneja esto, eh Una 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 belleza Seca gente Para quien no sabe Significa Calvin Klein Buoy Uh, no, disparé No me la conté No me la conté Ok, bueno A ver, ya Ya están saliendo Vamos, para que salgan un toque ¿A dónde es? ¿Cuál es la disco? ¿Esta? Sí, sí, la disco que está en la esquina Ah, acá en la esquina Hay mucha gente, literal Demasiada Estamos re cheateados, pa Estamos re cheating Ya, me esconderon Porque si nos ven Nos empieza a perseguir Está gente Uh, ahí pasó una Una brawler Sí, sí, pero no es el Está Tampoco, ok Mira lo que chiteamos Ya se va, ya se va Ese auto arriba El que va arriba El que va arriba Sí, sí Entonces mira, ya sabe Lo entrompamos Y le empezamos a Te va a tirar así de uno Cortalo, cortalo Ahí salió Viene, viene, viene Seca aprobado, pa Vámonos, vámonos 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 al Venice Vámonos Al Venice Vámonos Al Venice Al Venice Podemos sequear A más personas Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está Lo conozco Este es el que me sacó Con el niño Sí, es el que estaba Cuando estaba con el niño Lo sequeo Lo sequeo ¿Cómo se dispara esto, amigo? Seca aprobado Seca aprobado Seca aprobado Seca aprobado Seca aprobado ¿Qué me está dando? ¿Qué me está dando? Mate a otro ¿Qué me estaba dando, amigo? ¿Dónde está? No, era la guacha De arriba de la camioneta, amigo Mirá como le disparaba Seca aprobado, puta Ay, amigo Qué hijo de puta Amigo, está épica En la K47, amigo No veo la hora De tener en el iPhone Y cagar a ti A todos ¿Qué hace ese? ¿Si lo maté? Sequeé como a cuatro, eh Sequeé como a cuatro Bien, brother Sequeé a tres Pude sequear solamente a tres, brother No, a cuatro Vámonos, vámonos Vamos, vamos Vamos a sequear a los blues ahora Vamos a sequear a los blues No, no, no Ya, Mariquel No, no Último sequear Pero nosotros dos contra una banda Vea cuánto bajamos así Por lo menos tengo un clip de algo, bro De a, de a, de a, de a, de a, de a A ver Ponete chaleco, vos Déjame, déjame revivir a esos ahorita, vos Que no tenían nada que ver Espérate aquí un momento, ya Dale, dale, dale Uy, no, no Manejo el coso No, ay Casi manejo el coso Me iba a bañar el server Amigo, qué buena que está la AK-47 No puede estar tan piola Rotísima Listo, listo, listo Tito Sequeamos lo último y vamos a, vamos, vamos a traijardear Vamos, vamos Le vas a, 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 sequear toro Pero decirle que vaya la rotonda con todo lo suyo Sí, sí, está la rotonda, está la rotonda Vamos, vamos a sequearlo Es más, llámalo, llámalo a todos Llámalo tú, llámalo tú Ey, Gil Dale, dale, llámalo Llámalo, dile que vamos para allá Fue alta nave, loco Fue alta nave, loco No tengo texto No No, no, le está cayendo la llamada No le está, ya A ver, ¿qué, qué número anotaste tú? 11 3 0 7 5 2 No, es 1 1 3 1 1 3 0 7 5 2 Por eso 1 1 1 3 0 7 5 2 Pero con el guión, ¿verdad? Ah, puse el guión mal Ay, no No, pará, pará 1 1 3 guión 0 7 5 2 ¿Así? Sí Bueno ¿Qué onda, brother? ¿Qué onda? Ahí está nave, hermano ¿De dónde sacaste? ¡De la concha de tu madre! Ahí me llaman Escúchame bien lo que te voy a decir ¿Sabes quién soy? Soy el capi No, no, el capi Soy el capi Te iría a buscar a ti A tu estúpida pandilla A tu estúpida redondito ¿Sabes? Espero que estén bien armados esperando Te voy a patear la hueá Creo que hablo así Hola ¿Sí? Bueno, a mí también Pero vos me la chupás más, brother Vamos a dormir a todos tus pandillas, brother Soy capi Hola Yo Voy a dormir Los balas son todos putos Encima después te mato Y te saco un mes del server Adiós Vale, vení para acá Vamos Vamos, vamos Vamos a buscarlo Vamos a buscarlo Para que sepa que los vagos mandamos acá en la ciudad Aguántelo, Dennis, pa Aguántelo, Dennis, pa ¿Qué se piensa? Te sacó un mes, weón Aguántelo, Dennis, pa Aguántelo, Dennis Mira, pasa algo ¿Cómo puedo disparar? Porque no me van a ir a ver A ver, ya Ok, ok, ok Estamos en el link a ir parando Y después nos bajamos también Para, para ¿Me puedo pasar al recinto de atrás? ¿Aca? ¿Sí, no? Sí, sí Dale, dale Porque si no acá me van a hablar No, creo que no nos pueden matar ¿Ah, no? Creo que no nos pueden matar desde aquí Uh, listo, listo, listo Vamos, vamos, vamos Ah, para, para, para Bajate que Frená un toque Frená un toque Que tengo Quiero tenerla acá de mano Yo creo que la tengo en la mano, eh Ah, sí, la tengo en la mano La tengo en la mano Sí, sí, sí Marico, eres igualito al Capi, weón ¿Cómo te aprendiste el onfi, weón? La puta Ay, amigo, si me quieres seguir todos los días el campeón, amigo Ya me lo sé en memoria Me encuentras todos los días el hijo de puta Deja Deja, deja, deja Deja, deja Deja, deja Deja, deja Deja, deja Creo que son pocos, marico Déjame sacar un entero Pero mejor Así ganamos Son tres, son tres, son tres Vamos Ah, son tres Voy, voy, voy Vamos con todo, vamos con todo Prepárate Aguante Dog's Life Aguante el Benny Oh, no ¿Qué? No, amigo Amigo Amigo, se bujió Y aparece en un techo, amigo No, vos, weón Aparece en un techo No sé por qué Matate a alguien No, no Está en el techo Perdí el chaleco encima Uno menos, uno menos, uno menos Ah ¿Puedo subir este techo o no? No Ay Maté a Capi, repito Maté a Capi, maté a Capi Ah Rayos, Chagos Queda, loquitas Que Okaotanovic No sé quién es Chagos, rayos Maldición Ah Aguántalo, Benny Amigo Perdí el chaleco Pucha de tu madre Hemos, hemos ganado la guerra contra los vagos Hemos ganado Ahora Capi Aguantelo, Benny Aguantelo, Benny Esperé un puto ver por esto Esperé un puto ver por esto Jajaja 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 Hemos logrado Ahora me rubé Sí, gané Jajaja 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 Mira el Bowen Uh, lluvia Revivime Bowen No, amigo Qué épico Voy a recogerle el arma Al punto este No, el Venice De la boca, gordo Descárgame Descárgame Me duele el pie Me duele Descárgame Me duele el pie Te duele el pie En el pie En el pie, bonito Ahí está, ahí está Pará que me puedo echar el eco Jajaja Ay, amigo Qué épico Qué épico la lluvia Amigo Amigo, qué épica la lluvia Jajaja Vamos, vamos, vamos Espera, espera Si podemos ir con otra Ya, ya, ya Vamos, vamos, vamos Dale, vamos Dale, que no nos esperan Con otra Con otra Con otra Con otra, con otra Eh, tenés Nos metemos una radio Patrijardía A ver, ¿tienes radio? Tengo, sí, sí Ah, no, no tengo No tengo No tengo Te la paso A mí lo de esto está épico 23.0 23.0 Sequemos estos idiotas, güey Mira, mira, mira Vamos a llegar en helicóptero Vamos a llegar en helicóptero Y le disparamos desde arriba Dale, 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 dale Te escucho bajito, eh Ah, porque estoy gritando en radio Amigo, que épica esta lluvia Y este cielo Y todo Ojalá que cuando Me sequen Haya un tiroteo Con esta lluvia, brother Vente, vente, vente Voy a ir de la parte de la trapa Que pueda disparar Ahí, ahí A ver, trata de apuntar Trata de apuntar Sí, puedo, puedo Ah, no Ah, sí, puedo, puedo Sí, sí, ahí No, ahora no, eh No, no me da Dispáralo, dispáralo, dispáralo Me bajan, me bajan, me bajan Me bajan No, es una mierda Te cubro, te cubro Pará, pará Quédate ahí que me pongo el chaleco Dale, dale Pero vamos, vamos Quédate acá y vamos Vamos caminando No, me están haciendo daño What the fuck Eh, para, vamos caminando Que acá es difícil y para Listo, vamos, nos fuimos Vamos, pero motos o nada Motos, motos, sí, sí Para acercarnos Pará, pará Que pongo música de suspenso Voy a poner música de suspenso Lo que no creo es que Creo que no puede disparar desde aquí Música de acción ¿Pero cómo pongo? Mira, mira, viene con el auto Viene con el auto No Viene, viene Música de acercarse Marico, motote que viene Vamos, vamos Viene, vente, vente Música de acercarse Que viene, viene, viene Mira la hija Por mi papa Venganza A la cachicona, a la cachicona Metete, que me está cagando el tiro No, viene la camineta, viene la camineta No, no No, no, no Dale, que me cagara el tiro Quédate acá Quédate acá, nos bajamos Nos reparamos Por mí Por mis ancestros Por mi familia ¿Dónde andas? Por mí, Sammy Estoy acá en una casa Enfrente de donde dejamos la moto Eh Creo que van a tener que ir a un auto Blindado ¿Se fueron con el blindado? Sí, ven a mí Ven a mí Esta música Es más música de muerte ¿Para qué puse una música de mierda, amigo? Música de tiroteo A ver si me aparece alguna ¿Ya? No, amigo Amigo, no me la conté Que no hay música de acción Vienen Vienen, vienen, vienen Son ellos, son ellos Son ellos No, no somos Uy, no ¿Qué es? No, no somos nosotros Lo juro No somos nosotros Era otra gente Bajate Bajate Ay, no veo nada No Me morí, me morí No me mates de nuevo Muerto Ay, amigo Todo por poner música Amigo, no puede ser Que YouTube Siendo una plataforma Tan gigante No tenga música de acción Mirá la música de mierda Que puse ¿Qué querés, Capi? ¿Qué querés acá, Capi? Capi, la puta Te pongo Mirá 3 de 1, puto Me la debías por el 3 de 1, puto Me la debías Se han ido, eh Cuidado Boludo Es todo por poner música Listo No pongo más música Ponte No, te voy a decir una que vayas a poner Pero espera Ponte primero Cerco Ah, no tengo más, creo A ver Girame uno Girame uno Amigo Mirá que no tengo, eh Girame un chaleco Ahí está Voy a poner una que yo conozco Ahí está Ahí está Ahora sí Vale, vale Ahora vamos a ver Es más de todo Tengo 40 balas de acá, boludo Mal ahí Tengo 40 balas de acá, boludo Tengo 40 balas de acá, boludo Amigo Amigo, qué épico este escenario El GTA, boludo Perfecto Ah, eso Ve eso de música Ok, ok Ah, ya te iba a pasar Nada de 55, bro Ya puse una tremenda Sí, sí Tengo una sensibilidad re baja Acá se usa más baja la sensibilidad No Depende de tu cliente Vamos a buscarle otro puto Lo chequeamos mil veces más Uh, en el batimóvil Sí, sí En ese No Me lo baneó Te baneaste a vos mismo Sí, me hubiese baneado A ver, ya Eh, pongan De título Bowway Lead vs. Zorro y los Cribs Bueno, no No hay maneras No puedo Bowway Lead vs. Zorro y los Cribs Algún mod Ah, la mierda Me cayó en la cabeza Estoy todo bugato A ver, te salgo Uh, pero este No tiene ni ventana No van a hacer pollo Uh, pará Yo voy atrás Yo voy atrás de este De a ver si podés Uy, amigo Me puedo poner a cubierto Y todo Sí, sí, sí Voy a cubierto No, no, no No, no No, no A ver, arrancá Arrancá No, no, no No, no No, si está Me voy a cubrir Uy, pero estaba tremendo Si me podía quedar ahí Mato 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 ¡No! ¡Ese sí! ¡Uh! ¡Restricted! me dice ¡No! ¡Ja! ¡Estoy rotísimo! ¡Ahora sí! ¡Pah! ¡Uy amigos! ¡Es re difícil de manejar esto! ¡Yo soy un gangsta! ¡Dale, macho! ¡Oh, dale! ¡Que yo estoy a TR! ¡Para, para! ¡Para que quiero ver algo! Ahí me subo y ¿cómo me bajo? Por ejemplo, si se pudre todo Porque me van a bajar de una acá Ya está, ya está, vamos Vamos a darles No hay ningún agua ¡Ahora sí! Sin amigo Gracias. 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 Sí, puede ser la música, si quieres quitar la música y ya. La botão, la botão por ti. Ahí está. A ver. Esa se te quitó Se te quitó el lag Uy ya, hazme banear a uno Hola Hola, ¿me escuchás? Sí, ¿quién habla? El Capi habla, el mismísimo Capi Dueño del Venice Pero no, 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 esto no es posible, te acabo de matar No Pero te olvidaste de algo, brother, soy amigo del Bowie Bowie jamás dejaría que me maten Así que ahora voy a ir por mi segunda ronda Y te voy a cagar a tiros Te voy a sequiar, hijo de puta En este server, en el otro server Y cuando te vayas a otro server Voy a ir a ese server Y te voy a sequiar en ese server Aguante el Venice Aguante el Venice Andá a la rotonda Voy a caer a la rotonda Y te voy a sequiar Adiós Capi, no, no, por favor, no No, 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 Capi, no, no Vamos, vamos, vamos Ahora sí Le dije todo lo que le tenía que decir Pero espérate que se posicione Y le caemos Que no están ahí Uh, caemos ahí bien rapero, amigo Es re rapero tener un tanque de guerra Olvidate Es re rapero Es re rapero Un tanque de guerra, papá Go, 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 chare Ok, muy bueno I want a man No, igual esta esta buena, ya fue, vamos, vamos Tiene muchísimas canciones Son muy buenas Creo que esta es una Esta marico 600k reproducciones tiene Vamos a sequiar este gato Vamos a sequiarlo de una Se comió peca, Dios mío Qué imbécil es ese tipo Se comió peca, Chor Dios mío Hay una pistolita y vamos a recagarlos a tiro Sí, no, ya le dije Ay, qué cago en este tipo, Dios mío Tranquilo, tranquilo No te estiltees, brother Vamos a matarlos igual Han probado a comer corta o a comer largo Le voy avisando, le voy avisando Yo he probado a comer zoom, le pongo No me dejaron en el barrio del... no Vagos Somos todos vagos Aguanten los balas Y las balas que hago Amigo, qué bueno La AK-47 es muy pro, amigo Uy, mirá, leí justo el comentario del Ren ¿Qué onda el Ren? Estamos recopiando la banda, gato Te vamos a sequiar, ¿sabes? Hilde, mierda Vuelo, guardiado Y el Telling U Para que el Bowie se fue a la mierda Ya, wey Ya, wey Listo, 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 listo Uy, esta es invisible, brother Vamos, vamos ¿Voy en la arma de arriba? ¿Decís o en la...? No, no, todavía no, todavía no Vamos a pasar por canciones Y después nos... Y después devolvimos con la música Para que escuchen la música un rato Dice Ren que pongas Im Telling U Algo así Ah, esta es la típica La de Vago, esta Esta es la de toda la vida Oye, wey Qué chingados se creen estos mamones, wey Pueden pasearse aquí por Barrio Bajo Somos los putos dueños de la ciudad, wey Ya, wey Ahora de su puta madre Hijo de su puta madre Pero arrancada, boludo No pasa nada Me está cagando a todo Igual el caña tiene un par, eh No, no le disparo, no le disparo Porque no lo quiero matar de la... Bueno, listo Ahora, hora de ponerse... Sí, va, la caneta de 100 con la M Ah, me bajé, me bajé Me bajé Me bajé No, no, no Votate rápido Votate rápido Votate rápido Ah, espera, espera Votate rápido Imbécil Dios mío Ah, no Ah Puto, 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 puto Puto, puto, puto Idiota, déjame subir, wey Se me buggeó la AK-47, cabrón Oye, qué chingados se creen ustedes en Barrio Bajo Seguieron, seguieron, seguieron Que se creen en Barrio Bajo, ustedes Ah Ay, amigo Las dos veces que me mataron Me mataron por troll, boludo La cocha de tu madre Amigo, se me buggeó la AK No sacaba el AK No Ay, amigo Qué pelotudo Che, vago, pinche vago, pinche vago Ya, wey Órale, pues Órale, puto Hijo de su puta madre Se lo llevo, Milena Oye, wey ¿Dónde me lleva, wey? Tengo el capi, tengo el capi Ya no es puro M, marico Acabó el de ser M ¿Cuál fue? Acá Órale, hijo de madre Zorro, era un niño, zorro Ahora sí, déjeme posicionarme Y lo bajo a todo Chinga, su puta madre Oye, ese está haciendo trampa Ese está haciendo trampa, wey Vente, vente, vámonos, vámonos Ahora sí, wey ¡Ay, wey, me bajan, wey! ¡Ay, wey! ¡Qué malo, no, wey! ¡Muchísimo, puta! Oye, ¿cómo me bajan? ¡No, no, no! ¡Ay, wey, me bajaron de nuevo, wey! ¡Ay! Hijo de su puta madre, wey Ya, wey Bájate Vamos a darle a estos vatos, wey Pero como se debe, wey Vale, wey Voy Uy, tengo uno al lado El de al lado No vale, wey No, olor mía No, olor mía Para, el de al lado No, wey No me presiones, wey Vente, vente, vente No, olor mía Ya, wey Me bajaron ocho veces, wey ¡Ah, órale, puto! ¡Ya, wey! ¡Ah, órale, puto! Amigo, muy buena laca Nada más que Es totalmente distinto de usar ¡Está muy piola, wey! ¡Soy hacker! ¡Ya, wey! ¡Vamos a posicionarnos, wey! ¡No pueden ganarnos estos putos, wey! Son dos, son dos Son dos, no van a ir a dos Corrupción, loco Corrupción ¡Cállense, wey! Nosotros somos los que somos Estamos donde estábamos, wey Podemos hacer lo mismo, wey No, pero el tema es que me da paz Estar riendo a todo el mundo ¿Para cuándo hacer, verde? ¡Hacete un exito, amigo! ¡Hacete un exito de zombies! ¡Vamos, wey! ¡Vamos a posicionarnos, wey! ¡A ver cuánto bajamos, wey! ¡Soy con ustedes, wey! ¡Soy con ustedes, wey! ¡Uy, sí, vente! ¡Habla, sí! ¡Mirá! ¡Ya se vendió, parece Luquita! ¡Ah! ¡No! ¡Te mamás, qué zorro! ¡Te voy a hacer mierda, cabrón! ¡Te voy a hacer mierda, cabrón! ¡A la verga! ¡Ah, wey! ¡A que faltó uno! ¡No me dispare, wey! ¡No me dispare, wey! ¡No, wey! ¡No te estaba disparando, pelotudo! ¡Cocha tu madre! ¡Le iba a disparar al wey! ¡Y me abatió, wey! ¡Ay, rayos! ¡Órale, chango! ¡Maldición, rayos! ¡Che, qué idea es el de vos, wey! ¡Ya, wey! ¡Dile a vos, wey, que me reviva, wey! ¡Ay, chango, wey! ¡Chango, rayo! ¡Maldición, wey! ¡Y sí, pero no iba a disparar! ¡Ja! Amigo, y... En el live debe ser épico un rol así, tipo... ¡Pum! Caer a un barrio todos con AK y cagarse a tiro todo entre las casas. Parecía el que hicimos con el de los Black Dragon. ¡Oh! ¿Dónde estoy? ¿Por qué desperté en una ciudad de este tipo? ¡Oh! ¿Qué hago en la rotonda? ¡Uh! Tengo que quitar el fachillo ante todo Estaba re muerto ese, güey Si, si, lo puse, cabrón, vamos Ay Ya, güey, la concha de tu madre, güey Matamos, güey Ay, amigo, soy muy malo Concha de tu madre Ya, güey, ya me sequearon como 20 veces, güey Amigo, soy malazo Pinche puto Eres un pinche puto Pero apuntar cuerpo No sé, amigo, yo apunto la cabeza porque, no sé Qué sé yo Igual si, no, tendría que apuntar el cuerpo porque con un naca los tiros se los reparten por el cuerpo, es verdad Ya, güey Ya, güey Ya, güey, soy pinche malo, güey Me duele la panza de lo malo que soy Mírame como me toco la panza, güey Algún día pegaré, güey Con la pistola soy mejor, es que la pistola, en realidad soy malazo con pistola también, pero... La pistola tiene más control Joder, está muy puto Mirá, dos tiros en la cabeza seguido Opa No mate, no mate, no mate, espere Ya, güey, lo mato a FK, güey Ya, güey, lo mata Me mato Ya, güey FK ha probado, güey Ya, dejen de parar, dejen de parar, la puta madre ¡Pare, niños! ¡Pare, niños! ¡Ay, Dios mío! ¡Para, mamá! ¡No y los raperos de mierda! ¡Pare, dejen de disparar! ¡Ya, güey! Yo creí que estábamos en la chivada, güey ¡Cállate, trapero, güey! ¡Igual a ver, güey! ¡Igual a ver, güey! ¡La única vez que puedo matar a alguien, güey! ¡Vamos, cabrón a ti! ¡Cerralor! ¡Ya va, ya va, ya va! ¡Ya va, ya va! Ok, 7, 7, 7, 7 de la radio ¡77, 77! ¡Eh, no puedo retirar, güey, usted, loco! ¡No! ¡Qué parida, güey! ¡Vete! ¡Aguanta, Dennis! ¡Es la recreación de Capi contra Nelson! ¡Espera! ¡Espera, verdad, verdad! ¡Te irás, pero no tirás y las ruedas pinchadas, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bueno, güey! ¡No me pare, güey! ¡Cuántate, atreo! ¡Te hago bailar, güey! ¡Ah! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Es el admin! ¡Es re difícil de usar el AK-47, amigo, mal! A ver, dígame ID de A a la Z. 182 182 182 185 1 tengo 20 dólares Oh Este arma compa ya está muerto 174 no existen ¿Qué? Trapero puto me tiró el Bowie ¿Por qué Bowie? Lo de puto Amigo pusieron este Nooo Te como el pito Che ¿Qué onda vos? Traidor de mierda Nada boludo Si los Crips son todos putos igual que los Balas Acá lo único que mandan son los Vagos ¿Cómo? ¿Cómo? Welcome to los Santos ¿Por qué está con los brazos así? Ahí está No, no, no No, no No, no La mejor canción del mundo Música de mierda Vagos Vagos No existe Llovía de dinero Llovía de dinero Llovía de dinero Llovía de dinero Lo que están, sálganse Lo que están, sálganse Me salí Me salí Me salí Pasale a Zorri Pasale a Zorri Pasale de mierda a los pobres mierda ¿Cómo nos quiere 20 pesos de puta? 146 31 Digo 72 72 ¿Dónde está el pelado cuando se necesita? Vale 72 72 Por favor ¿Ya están todos ahí en cola? ¿Argüello se guiado? En la cola de tu vieja La de tu hermana La de mi vieja Ya 147 Si loco, vamos a jugar loco Ahí, ahí pongas en cola, pongas en cola, dale Dale, 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 dale Y para que yo soy re trampo ¿Quién es 정부yo? Yo lo goco El de tu culpa ¿En serio? Si loco, qué líquido Ahí está, para... Dale, dale, dale Dale lala a ellos No, mira pistola de pintura Esperá, Esperá No, que onda esto No entiendo nada Viene ahí Épico Bacos Welcome to Los Santos ¿Dónde se están cagando a tiro, amigo? ¿Este es argüello? No, este es mío Este es mi equipo No, desapareció No, ¿por qué desaparecen? Ya sé que pego mucho Y que se van del server Antes de que los toquen una bala mía Porque tienen miedo Pero Este es horror No, amigo ¿Cuántos tiro a la cabeza le tengo que dar? ¿Eh? No entiendo este modo Sí, mataron a la vez Ah, me ha matado Twitch Ezequiel O sea, me mató Arguello Lo maté, ¿no? Ah, sí, lo maté Lo maté el primer tiro a ese Has matado a Nano Uh, repia la que te mataste ¿Quién te mata? Ah, ¿es todo contra todo? Cheto Muerto Uh, amigo Los tiros se marcan hasta allá Eh, gané ¿Quién ganó? ¿Cómo es? Ganar huellos No, les he quedado Se cortó el internet O me lo tiraron No sé qué pasó Eh, yo tuve dos kills Y una muerte Una caga Acá, Zamanos Acá, Zamanos A ver, a ver Póngase todo aquí ¿Quién falta por dinero? A ver, ya apreté Pero no sé por qué no me manda Uh, amigo Salganse, salganse Salganse, ya ¿Quién tiene el destino abierto? Yo, yo, yo Lo tengo bien ¿Quién tiene el destino abierto? ¿Jugas de puta? Vos, estáis de aquí Me me jero Ya te vi ¿A quién le doy? ¿A cuánto? Tiento, güentí No sé cuánto Ya, dame un segundo Cuarenta y siete Ya fue Si espaneamos Uno al lado del otro Nos matamos No, no, ya, espera Lo que sí que Una vez que matás a uno Desaparece Tipo, no te das cuenta Si lo mataste o no Bueno, deberíamos Estar todos ¿Listo? ¿Le damos? Ahí me metí yo Dale, dale Si quieren que le gane de vuelta No, no, no Ya, espera, espera Espera, espera Ok Va a salir Me salí Me salí Ya, ahora vale cero Go Che, tegué ¿Puedo usar la AK-47? ¿No, no? No, no, no No, no No, no Somos nueve colas Me parece que no entro más Falta uno más Falta uno más Falta uno más Ahí está Ahí está Apertala de zorro Uh, pará No nos damos, ¿no? Sí No, no, no No se da No, me dieron igual Hijos de puta Traicas de mierda Che Encima me mató el Bowen Mirá Eh Ah, no Te traicioné Te traicioné, puto Tomá One tap Pa Dos one tap De arre que están Mirando para otro lado Ay, me mató Eh, tiene metrazadora Tiene metrazadora Vos, hijo de puta Badus Welcome to Los Santos Badus ¿Dónde están, amigo? Badus No, me mató ¿De dónde? Hijo de puta Che Ah, la pistola Metralleta ¿Me la contés? Uy, lleva la mierda Igual Ah, la puta Que te parió La concha de acuerdo Ah, la puta Que te parió La concha de acuerdo Hijo de puta No, que es de puta No, que es de puta ¿Quién estaba mirando el estrés, hijo de puta? ¿Quién estaba mirando el estrés? Uy, amigo Dale, dale, dale Che, ¿qué te hace el estrés en este server? No, no hay estrés Toca el A, toca el A El A ¿Juego con la pepístola o con la pepístola normal? Dios mío, pero ¿cuántas veces te tengo que explicar? Pístola, pístola Eh, pero lo maté Vagos Vuelto con tus chompancos Toma, lo maté Ah, es que acá te matan de un tiro No importa dónde te den Puede ser Ah, muerto, puto No, ¿quién me mató? Me mató Nando y maté al Arguello Dale, 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 pa, dale, pa ¿Cuánto tardo? ¿Cuánto tardo? ¿Por qué tengo una kill, amigo? Si maté a dos ¿Mate a zorro? No, no lo maté yo Mate a Andrés T6 ¿Ese quién es? No sé No Me mató el zorro No No, hijo de puta ¿Cómo me voy a respawnear al lado de ese? La concha de tu madre, volvois ¿A dónde dice el tiempo? Ah, arriba dice el tiempo, amigo Mate Uh, lo mató a los dos Uh, esas dos kill últimas Ah, ganó ese enano Bueno, yo maté cuatro Y está cuatro Y morí cuatro veces Soy muy malo Uh, pará, me res se ve No Con las pistolas la cosa Con las pistolas, así, muy fácil Ah, estás jugando con las pistolas Juega con las... Ya fué, llamemos a Gavito Y vamos a tirotearnos entre todos Sí Envoquemos a Gavito Gavito, 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 Gavito No Gavito, Gavito No Yo no me metí Cagamos No, chateamos acá bien Cagamos Acá su latín Ya, güey Vamos a dar una caja entre nosotros Uy, me caía el agua A la concha de este marido ¿Cómo es capo, bro? Bagus Buen 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 Lom Tantos ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Qué? Tienes que revivir ¿Qué hago? Ah A la espiña bajo el agua, gato Dale Ya, güey Eh, pero quiero probar ¿Cómo es la onda para matar con la AK-47? No tenés que apuntar la cabeza, ¿no? A los taps A los taps Igual este AK Controlar Controlarlo ¿Tengo que equiparar tipo de ¿Cuántos tiros? ¿A dos? ¿A tres? ¿A mantener el recoil? De a cuatro Sí ¿Y a la cabeza? O sea, ¿te matan de un solo tiro en la cabeza a la AK? Eh, depende de lo distinto Como todas las armas O sea, si te doy un tiro acá ¡Pum! En la cabeza Te mato Sí Le mato de la cabeza a ti Eso bien Bueno, no se va tanto el recoil Igual si no mantiene el recoil Ojo que explota esto, ¿no? ¿Qué? Ah, ya está explotado Eh, ¿te bancás una? Dale, dale Pero pará Todavía no Eh Dale, dos Uno Uno Ya Ah, está muy mortales, boludo Yo también te pegué No, me está sacando ya, pero muy poca Están inmortales, ¿no? Ahí te bajé No Ahí te bajé recién Pero Fíjate que vos te estoy sacando Ah, es verdad Me está sacando vida igual Ahora sí me mataron Yo por eso que estamos inmortales No caigo, yo no caigo ¡Suscríbete, zorro malo! Por la espalda, puto Seguí de frente, cagón Ah, está agarrando a cinco Qué puto, Arguello, puto Sí, 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 sí Arguello Arguello, puto La primera vez que pega Arguello, hijo de puta Pega así en el live, puto Arguello, yo no pego una mierda Pegazo, stream, cagón Yo me digo que hay un clip que estoy yo solo matándolo a los cuatro A toda la cruz ¿Quién sos vos? ¿Quién sos vos? O sea, cómo es tu nombre? La cruz, re maldita la cruz Los muertos no hablan Los muertos no hablan ¿Cuándo, cuándo, cuándo, amigo? Creo que ayer ni idea Nah, no hay chance Che, ¿por qué nos cagamos a tiro acá tirando un paintball? Somos pelotudos, ¿eh? Amigo, tengo pistolas infinitas Digo, vale, infinitas Sí, todo Pero la tenés que tirar No la tiro ni apagalo, ya está Eh, vamos a jugar un paintball, dale, vamos a jugar un paintball No disparen, no disparen No, no disparen, no disparen No sean pelotudos, no sean pelotudos No disparen A ver, una ping, pendejo de mierda No, lo sacó No, no, no No, acá es una ping No, amigo, me quedé Ah, él lo sacó de cosa, ¿no? Seguramente dijo, se que ha probado Eres un niño Por un niño, la ping Vamos a hacer algo para darle No, él estaba diciendo Él estaba diciendo que se le iba a Sin querer Se me fue también un sin querer, un kick Che, vamos a hacer algo para darle ventaja a ustedes, muchachos Todo usted contra mí, a ver cuánto quedan vivos Bagus Bagus Bueno, eh, yo me voy ¿Qué caso? Ah, mirálo, mirálo cómo se va el puto Alto trono Sí, yo tengo como una hora aquí Bueno, vamos a matar a la bola Bueno, bueno, vamos a hacer una cosa, muchachos Vámonos todos al live Uh, disculpá, zorro Pará, pará Pará, pará Pará, pará Pará, pará, zorro Pará, pará, zorro Pará, subíme el autotune Pará, zorro Bajame Claro Cantá en vivo sin autotune, cagón Que queda feo si no No, ni pedo, bro Ni pedo ¿Qué te pensás que soy pavarote y yo, pelotudo? No, le re Qué malo que sos Eh, por qué no le contás a los muchachos Que te bajé de siete tiros siete veces En uno versus uno, gato Si estaba, si estaba re Mirá, boludo, no cae, viste Está re chiteado Y no, papo Que soy de los vagos Amigos de Bowen Pegan stream, malo Pegan stream, por favor, te lo pido Y en el live ¿No cae qué? Eh ¿A qué sale? ¿Sale zombie? En el live zombie dijo, argüello Eh, salió ese zombie Salía zombie, ¿eh? Mirá, disparame Yo me voy a rolear al live, ¿eh? Que tengo ahí unos rollcitos De a Uh, vamos a robar Al live, ¿qué es eso? De a Amigo, nos calma este Ay, cayó, boludo, mirá Bueno, para Chequiel, decíguete, huevón ¿Querés ir a zombie? ¿Querés ir a rolear? Cállate, Chequiel, la puta madre Eh, yo estoy tirando ideas Quicalo, 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 quicalo De a No, eso no tiene personalidad Ponernos el script Eh, estamos aburridos Vamos a jugar zombie en live A cualquier lado Pero vamos a decir algo Ah Bowen, hater ¿Quién se va? No, no, no No, dejo acá, hijo de puta Que nos dé un avión Eh, ¿qué pasa si lo sacrificio a todo Con el AK-47? Che, ¿me cargan que estoy rengo? Tucu, tucu, tucu No, mentira Mentira Ah, bueno, acá Ah, bueno Bueno, salten hasta allá Y carguenme desde allá Y vas a ver cómo vuelve Vagos Welcome to Los Santos Eh, balas, corran Cribe Los vagos tenemos que dar a los cribes Amigo, me está llamando Amigo, se me acerca Que se me acerca Eh, eh Ya, güey ¿Qué se creen ustedes? Que pueden correr en barrio bajo, güey Escuchate, escuchate Creo que es Happy Amigo Ya, güey Habla, habla mexicano Eh, vamos a hacer una cosa Vamos a agarrarnos los tiros Ustedes dos Para, todavía no, todavía no A los tiros Ustedes dos contra mí Obviamente El que Pero el que pierde Lo van a tener que llevar Al otro a Lopi Ok, ok, ok Ok, pero vamos a posicionarnos Una vez que no nos veamos Arrancamos los tiros Uy, son tres Ay, guys Cabe mi propia tumba, güey Ya, güey Cabe mi propia tumba, güey ¿Qué acabo de hacer, güey? Ya, güey ¿Qué mierda hice, güey? Me van a hacer mierda, güey ¿Qué mierda hice, güey? No, me están cagando de tiro No, ¿murió? ¿Qué onda ese? Amigo, ese está re fantasma De hecho No, me estoy Ya, güey Ya, güey Los vagos mandan, güey Shhh Estoy traiga, estoy traiga Estoy traiga, güey Ya, güey Ya, güey Maté a uno, güey ¿Se puede, güey? Solo quedan veinticinco, güey Vamos, 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 güey Me están andando de otro lado, güey Ya, güey Tengo que estar callado, güey Ni siquiera estoy leyendo el chat, güey Órale, puto No, ¿qué hice? ¿No estás jugando, vos? No, no quiero que me... ¿No estás jugando, no? No, bueno ¿No estás jugando, vos, no? No, no, no Ah, ok, ok No Soy re cagón, olvídate Lo estaba cagando a tiro, amigo Bajé Bajé, ¿no? Estaba remuerto y se lo había matado antes Dale, 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 dale Concentration No voy a subir por ahí porque me van a hacer pollo Mirá, y bajé dos, ¿eh? Bajé dos, ¿eh? ¿Cuánto eran? ¿Tres? Ay, creo que gané Ayuda ¿Che, gané? Sí ¿Cuánto eran? Revive Puto No, está acá No, tengo bala de la... Uh, lo puse, lo bajé No Amigo, lo estoy redando Amigo, estoy inmortal Amigo, ¿qué? Amigo, ¿qué? Amigo, ¿dónde está? No, amigo, pará Me va a querer flanquear ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? No me toquí, no me toquí Ay, amigo, ¿dónde está? Está retocado Ya tiene que estar retocado ¿Es el zorro o no? ¿Gané? Este no estaba ni jugando, amigo Y lo bajé igual No, ese no Miren cómo se van allá Se van todos corriendo Llevándose a sus compas ¿Dónde está el puto del zorro, amigo? ¿Lo maté o no? Amigo, lo recagué a tiro Che, pregúntale al zorro Si está vivo Pregúntale ¿Qué es la que si está vivo? Se fue, ¿no? Bueno, bien ahí Pero decirle que si lo estaba cagando a tiro A él o eras vos con el que me estaba cagando a tiro Que si te estaba cagando a tirar contigo Conmigo Se tiró entre ustedes Nosotros vamos a ir a 40 zombies Ah, bueno, nos vamos a zombies Bueno, pero no ¿Quién era entonces el que estaba ahí contra mí? Eh ¿Eh? ¿Ya es Blue? Yo Ah, eras vos Ah, bueno, te bajé Y sí Bueno, una más Una más, una más Así Estúpida es que me reíen, hijo de puta Si no me han aquí Ah, no, no, bueno, listo Entonces quiteo Nos vemos, pa Dale, nos vemos Che, bueno Me paré de mano, ¿no? Gané Gané, gané ¿Me bajé como a 4 o no? Bagos Welcome to Los Santos Me bajé como a 4, pa 3 chalecos, no 2 Va a 1 en realidad Porque 1 apenas se me bajó Un poquito Y me lo volví a poner Hoy llueve, pa Hoy llueve Bancame que prendo la camarita Pasa que no la quiero prender por el lado Si no, no, pero sale 2 Sale 2, sale 2 de 1 Sale 2 de 1 Pater Bagos We go to Los Santos En stream Ahí vengo Ahí vengo, voy a agarrar Para...